legumbres y verduras todo el mundo sabe que trae buen beneficio para nuestra salud así como también sus cáscaras traen buen beneficio para la salud de nuestras plantitas así lo es cuando tú utilices y descasques las verduras, las hortalizas y los legumbres para hacer tu receta no descartes las cáscaras guárdalas para hacer un abono orgánico maravilloso con grandes nutrientes para tus plantas aquí tengo mi huerta orgánica maravillosa y aquí tengo un lugar donde guardo todas las cáscaras de las frutas, de las verduras inclusive sobras de borras de café que es de grande beneficio para nuestras plantas principalmente cáscara de huevo cáscara de banana donde tú puedes hacer importantes abonos orgánicos tanto en líquidos como en polvo en mi canal te muestro el paso a paso es simple junta las cáscaras y en un recipiente a media luz aquí lo tengo entre mi jardín un recipiente que no utilices juntas un poco de hojas de pasto de arena de tierra y vas colocando las cáscaras que guardaste vas colocando las cáscaras y le colocas materia orgánica seca encima para no atraer insectos colocas tierra, arena todo lo que tengas de materia orgánica seca colocas para cubrir y después tapas y dejas ahí que se haga el proceso de nuestra tierra orgánica en el canal tengo un video donde te muestro el paso a paso de cómo hacer abono orgánico con los desechos que irían a parar la basura does 3 4 4 5 6 12 13 13 14 14 12 14 15 16